El día de hoy les tengo una noticia muy grande, ya que se nos acaba de confirmar un nuevo evento para verano y este evento nos va a traer lo que es una skin gratuita y también recompensas gratis. Ah caray, eso si me interesa eh. Y pues vamos a estar analizando toda esta nueva información y junto con eso también les voy a hablar sobre la nueva actualización que vamos a tener el día de mañana ya que el día de mañana llega bastante contenido a Fortnite y muchísimas recompensas y nuevas skins que van a estar apareciendo en el juego. Que buena onda. Así que los invito a que se queden a ver este video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal ya que tenemos la meta de llegar a los 50.000 suscriptores. Así que si eres nuevo suscríbete y si eres antiguo en el canal recuerda compartir los videos con todos tus amigos. ¡Oblígame perro! Bueno mi gente los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite y recuerden colocar código ALSO que es totalmente gratis y mis panas esto apoya muchísimo al canal y me haría muy feliz. De verdad, gracias a todas las personas que lo utilizan se los agradezco de todo corazón ya que tenemos la meta de llegar a las mil personas utilizando código ALSO que por cierto el día de ayer fue el reinicio de las estadísticas del código de creador así que vas a checar si me apoyas en la tienda del Fortnite. Pues vamos a comenzar hablando sobre los cambios que vamos a tener en esta actualización y lo que vamos a esperar para el día de mañana. Uno de los cambios más notorios que vamos a tener va a ser el adiós del modo arena y la llegada del nuevo sistema de rankets a Fortnite. Este nuevo sistema competitivo que por cierto mi gente ya hice un video hablando de todo lo que tienen que saber de este nuevo sistema de competitivo para que vayan a ver el video que está bastante completo. Y por cierto si les gustaría ver una guía de cómo subir pues a las clasificatorias y unos tips para que puedan subir su rango en las rankets dejen un buen like y pónganmelo acá abajo en la caja de comentarios. ¡Qué buen servicio! Pues otra de las cosas mis fanas para aquellos que son fans de Spider-Man pues sí tendríamos el nuevo evento y colaboración de Fortnite por Miles Morales o por el Spider-Verse. ¡Sí! ¡Sí! Y pues bueno de igual forma tienen un video en mi canal de YouTube donde explico todo esto. Básicamente ahorita les estoy explicando por encima todo lo que veríamos en la siguiente actualización ya que pues sí estaría llegando la nueva skin de Miles Morales con el Spider-Man 2099 y existe la posibilidad de que también vayamos a tener un mini pase de batalla de Spider-Man en donde podamos obtener recompensas muy tochas de manera gratuita de esta colaboración muy top que muchísimas personas esperan en Fortnite. Y obviamente junto con esto pues estaría siendo habilitado el lanzatelarañas que tuvimos en el capítulo anterior de Fortnite pero esta vez con un rediseño basado pues en el personaje de Miles Morales lo cual mis fanas es bastante épico que vaya a regresar el lanzatelarañas ya que pues muchísimas personas les gustó esta arma mítica para moverse por el mapa. La verdad gente que sí es muy funcional y me pone muy feliz que vaya a regresar a Fortnite. Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios si les hace feliz esa noticia de que va a regresar el lanzatelarañas de Fortnite pero esta vez con un estilo de Miles Morales. Y pues mis fanas cabe comentar que con esta nueva actualización nos llegaría nueva información sobre el evento final de la temporada. Muchísimas personas me han preguntado acerca de que si Fortnite va a sacar un nuevo evento final y la respuesta es que sí, así que pues con la actualización de mañana se nos confirmaría 100% si este evento llega, cómo sería y todo lo que hay que conocer. Quiero hacer un video hablando acerca de todo el evento y todo lo que va a suceder, las recompensas, así que igual déjenme aquí abajo en la caja de comentarios si les gustaría ver ese video y apoyen con un buen like. Mi gente de aquí quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que formaron parte del evento que realicé el día de ayer. El día de ayer realizamos un torneito por un skin de Goku Black y quería comentarles que vamos a estar planeando un nuevo evento y un nuevo torneo en cero construcción, con construcción, o sea un torneo mixto para que tengan la oportunidad de ganar un skin de Miles Morales. Si les gustaría saber más acerca de este evento que vamos a estar realizando y si les gustaría participar estén atentos a mis redes sociales como Twitter e Instagram que pues estaré avisando por ahí todo acerca de este nuevo evento que estaremos realizando que por cierto los links los tienen abajo en la descripción. Y también síganme en Twitch ya que por ahí estaré dando más información acerca de los eventos. Mi gente yo sé que es muy pronto para hablar de esto, pero de verdad ya hay información y la fecha oficial para el capítulo 5 de Fortnite y cuándo terminaría la primera temporada. Pues InfoPicoFortnite nos comenta lo siguiente, el capítulo 5 empezaría el 30 de noviembre y la temporada 1 terminaría el 23 de febrero de 2024. Hay que tener en cuenta esto mis panas porque pues yo sé que falta muchísimo para que salga el nuevo capítulo 5 de Fortnite pero ojito porque Epic Games ya está planeando el futuro del juego. Dejen ustedes sus teorías y qué les gustaría ver para el nuevo capítulo 5 de Fortnite aquí abajo en la caja de comentarios y también comenten mis panas si creen que Fortnite va a estar vivo para ese tiempo. Ojito con esto mis panas porque el evento de 14 días de verano regresa a Fortnite y para los que no sepan de lo que hablo, los 14 días de verano es un evento que Fortnite trae al juego en vacaciones para que todos puedan hacer misiones y así mismo conseguir recompensas durante 14 días. Pero antes de comentarles las recompensas que van a estar llegando, quiero comentarles algo muy importante. Mis panas nada más para recordarles que aquí en mi Twitter que es AlzoteTV pues les sigo compartiendo códigos de grafitis exclusivos como pueden estar viendo por acá ya muchísimas personas están canjeando estos códigos y pues recuerden que también a veces retuiteo lo que son códigos de camuflajes no solo de grafitis ya que también hay camuflajes muy tops como este de por acá y este camuflaje de por acá y recuerden gente que estos códigos tienen una cierta cantidad de usos así que para que vayan y me sigan mis panas y sean los primeros en canjear esos códigos que estoy retuiteando por acá en mi Twitter y aparte por acá comparto también la tienda de Fortnite si es que se quieren enterar de esto y filtraciones antes de tiempo así que ya saben AlzoteTV y aparte estamos a nada de llegar a los 2000 seguidores Y pues mis panas volviendo al tema del evento de los 14 días de verano estos regresarían en la próxima temporada que sería la temporada 3 del capítulo 4 este evento traería misiones en las que podemos conseguir recompensas gratuitas y el evento debería de llegar el día 4 de julio y estaría disponible hasta el día 27 de junio para obtener lo que son las recompensas la verdad mis panas que ojito con esto porque pues estas serían las fechas oficiales en las que estaría llegando el nuevo evento de los 14 días de verano en donde tendríamos la oportunidad de conseguir recompensas gratuitas y pues incluso Jorge Mons nos comenta lo mismo mis panas que el evento sería desde el 4 de julio hasta el 25 o 27 de julio habría misiones con recompensas gratuitas y pues mis panas con la actualización de mañana tendríamos más información sobre las recompensas que estarían llegando pues mi gente no sé si recuerdan que el año pasado o más bien el evento del verano pasado salió una skin la cual muchísimos esperaban y esta skin debería de ser gratuita o debió de haber llegado como skin gratuita del evento la cual era básicamente como un agente con la cara del paraguas pues con la llegada y la nueva integración de los minipasses a Fortnite o sea de los minipasses que hemos tenido como el de Dragon Ball o como el de actualmente Star Wars pues existe la posibilidad muy grande de que para este evento de los 14 días de verano de Fortnite vayan a traer otro minipasse en donde la skin vaya a ser integrada pues de manera gratuita por medio de desafíos pues existe la posibilidad de que vaya a llegar esta skin en este minipasse que les comenté ya desde que el año pasado pues había sido confirmada y se encontraba dentro de los archivos del juego y pues nunca terminó saliendo la verdad mis panas que me parecería algo bastante interesante y muy épico déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios ustedes que opinan y pues sin nada más que decir mi gente recuerden que el día de mañana les estaré subiendo toda la información respecto a la nueva actualización de Fortnite para que activen las notificaciones si es que no las tienen activadas igual como quiera échense una vuelta por el canal el día de mañana por la mañana para que así recuerden y vean todas las novedades de esta nueva actualización ya que tendremos la llegada de Embales Morales y demás cositas sin nada más que decir gente me despido se me cuidan les mando un saludito a todos chao chao